Joven, disculpe. ¿Qué tal, señora? ¿Será que carroja para pared? Por supuesto que tenemos. ¿Cuánto desea? 10 metros de 20 por 30. 10 metros de 20 por 30. Aquí tenemos. También cuatro lámparas con sensores de movimiento. Muy bien. Y 15 planchas de jardín. 15 planchas de jardín. ¿Y un marido fiel que sepa bailar salsa? El gordito con bigotes. El gordito con bigotes. Se lo envuelvo. Bien. ¿Y el cuñado con fianzudo? No, de eso ya tengo. Ah, ya tiene. ¿Niños? Sí, pero que sea bien chanconcito. Justo tengo los mellizos genios que me acaban de ir, ¿eh? En tu casa lo tenemos. Arma tu casa al más bajo precio. Sodimac Home Center.